Y en función de lo que también ha venido indagando desde el mes de enero el Ministerio Público, en función de las actuaciones al margen de la ley, de un grupo totalmente subversivo, liderado por un fracasado de todas las horas, usurpador del poder de manera circense, dice Ciudadanos Guaidó, nosotros hemos el día de ayer aperturado un MP, un Código de Investigación, que se suma a otros que por supuesto ya de manera puntual hemos informado a la opinión pública, en donde nuevamente, repito, este grupo de civiles y militares en retiro, se han complotado un nuevo golpe de Estado, que estaba previsto para los días 23 y 24 de junio. Se trata, como dijimos inicialmente, de un nuevo acto terrorista que se suma al intento del magnicidio frustrado en el mes de agosto del año pasado, y al golpe de Estado también frustrado del pasado 30 de abril, en donde en esta oportunidad estos criminales tenían previsto, nada más y nada menos que, atentar contra la figura del Presidente de la República, Nicolás Maduro, en contra de la figura del Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, inclusive de la figura de nada más y nada menos que la propia esposa, y primera combatiente, primera dama, Silvia Flores, entre otras personalidades de la vida pública nacional.